y saludos familia saludos luis rodríguez de aquí se come caliente oye ya estoy en vivo estoy en game city oye está el día puesto para beber limonada y yo vine al mejor lugar donde podía venir en todo en city oye estoy en tropical flavor aquí hacen unas limonadas espectaculares oye pide la de tu sabor favorito yo mismo voy por ahí para para que vea mira mira limonadas o mojito mira esto es lo es lo para empezar para empezar mira 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 esto mira esto es para empezar mira aquí tengo el menú de las limonadas o mojito yo probé la de parcha la de parcha está espectacular ok pero no me creas a mí no me creas a mí échate para acá échate para acá porque mira esto está explotado de gente y mira está explotada gente que mira 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 quién vino por ahí mira mira quién vino por ahí mira apoyando lo que está haciendo el sitio todo el tiempo cuando está visitando en el estado de la florida pero es verdad lo que él dice tropical tienen que venir a probar los dos clientes de esta gente están a otro otro hoy es que no nos crean aquí se come caliente aprobado y cabo vuelo aprobado aprobado doblemente aprobado ok así que yo voy a estar un rato más aquí porque voy a empezar a pedir ya me dieron la probadita de del don plín o arepa ok es lo mismo don plín o arepa mira 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 esto mira mira espérate no 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 espérate déjame yo mira mira eso mira esto te viste esa te viste mira cómo está eso está preñado y acuérdate como yo digo en mi página yo no voy a estar me de saber que hay que probar a ver a más nada que decir y aquí tengo a mi amiguita tengo a mar y mar y chete para que no te me vas a escapar oye ella es la propietaria pero aquí vamos a buscar una sombrita a ver si nos podemos donde hay una sombrita por ahí para para que no aquí con mar y lo mira mira tengo mar y lo también si te creías era marilú de chinchura es la que hay ok mira mira esto mira mira esto mira esto mira dime qué fue lo que pediste dime qué fue lo que pedí un bajado un bajadito de yautía plátano batata no este plátano batata con pollo con pollo y tú go oye nos fuimos de partida doble mira si están tan buenos que nos fuimos de partida doble esto está espectacular mira y va a seguir ese es el eslogan de nosotros va a seguir ok esto tiene oye yo no te estoy mintiendo esto tiene como siete pisos siete leyes de sabores y cuando ella seguía echando yo pero vean acá tú tienes lo ganó y yo le dije va a seguir ya está adoptado el eslogan de nosotros así que mar y éste para acá mi amor dime háblame háblame de tropical playboy primeramente gracias yo le dije que tiene una sorpresita ya no sabía lo que era y viene con el combo agrandado para el lado de acá el combo agrandado exactamente de los bodies los bodies estamos apoyando aquí lo que realmente hacemos es no cumplir el relleno estos otros niveles si no han venido de verdad que no le cuenten que no le cuenten porque no me crean a mí ven primero pero primero donde estamos ubicados estamos aquí en la 17 92 esto es 11 00 17 92 no hay aquí justo al frente de la funda rodríguez y frente de la tapatía de la taquería tapatía estamos en siri en florida así que el número de teléfono por si acaso si quieren hacer órdenes por teléfono es 787 9747 363 de verdad los esperamos aquí no no agradecido yo y cuando vengas por ahí para empezar a empezar pídete una limonada una limonada del sabor que te dé la gana ahí tenemos el menú yo te recomiendo yo empecé con la de parcha yo pienso probarlas todas pero lo más importante para que te enamores para que te enamores de tropical flavor pídete un don plimera es no sin nada relleno sin nada plane ok como decimos nosotros en aquí se come caliente pide lo es no y entonces cuando tú le dices primer ni aquí entonces que tú me vas a escribir vas a buscar este vídeo y tú me vas a escribir tu experiencia porque de verdad que yo todavía todavía tengo la explosión de sabores de ese don plín solito ok yo voy ahora a mirar el menú a ver qué se me puede antojar porque después de haber probado ese don plín esa arepa solita oye me está a otro nivel y ya tuviste mi amigo mi hermano el chef grego de sabor will love está aprobado está doble triplemente aprobado sabor will love aquí se come caliente y chinchorra en la que hay está aprobado ok así que mar y el luis va a seguir va a seguir eslogan va a seguir así que nada déjame yo ir para allá para enseñarte el menú y vamos para adentro nos dieron permiso para que ustedes vean oye las condiciones de food truck espectaculares ok aquí no hay no hay no hay por dónde agarrar esta chica oye esto es calidad calidad desde que usted llega hasta que usted se va así que vamos a la cocina vamos para la cocina vamos allá déjame yo meterme por aquí vamos para la cocina hola mi amor también vengo ahora para acá déjame déjame yo meterme a la cocina que para acá para acá yo reuní un corillo de seguidores que vinieron para compartir conmigo y ya estamos en la cocina verá estamos en la cocina estamos preparando esta arepita de que esta es de pollo para que chulería oye saluda a todos los que se van conectando por ahí tengo la barbacoa saludo papá un abrazo estamos acá en en city estamos gozando entonces esta repita mira pollo lechuga que más viene para acá adentro déjame que yo yo siempre estoy en el medio yo trato de de no estar mucho pero mira va a seguir oye me ya le pusimos lechuga tomate eso es mayo que he hecho hecho en la casa verdad que sí oye mayo que he hecho hecho en casa entonces verá el toque iba a seguir y va a seguir acuérdate de ese eslogan entonces verá ya esto está puesto aquí ready to eat así que de verdad que yo estoy más que agradecido más que bendecido de mi familia porque ya son mi familia de tropical flavor de verdad que si tienes que venir acá no me creas a mí yo te doy la confianza de decirte de que no me creas a mí no me creas ven aquí ven aquí y pruébate las arepas o los domplines verdad como los conocemos yo los conozco en pr como arepas aquí se le dice domplines pero es exactamente lo mismo pero mira la receta la masa es hecha en casa como esa receta no vas a encontrar ninguna ok así que vamos a hacer ahora un burri majado y lo vamos a hacer from scratch desde abajo ok así que déjame yo pegarme por mamá si estoy en el medio tú me dices me sacas del medio seguida que esto está en caliente oye este burri majado mira comenzamos con una plantilla una plantilla de plátano batata es el majado ok hoy el saludo alma santo ya dice que qué rico se ve no es como se ve es como sabe mira el burri majado plátano batata me dice verdad plátano batata bacon verdad bacon este de qué es este va a ser de pollo y camarón pollo y camarones perfecto estoy ahora mismo que tengo que tirar los problemas no hay problemas como quiera vamos a seguir aquí un rato oye esto es todo preparado al momento sabe aquí no hay nada que esté hecho ya usted viene llega pide y al momento ok así que déjame yo y media afuera un momentito a ver qué es lo que está pasando en el exterior porque tengo 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 un corillo gente y vengo vengo y no me olvido de ti ni del burri majado claro que sí claro me avisa porque quiero no le no le doy un ñaki porque sé que el cliente lo está esperando pero si no le tumbo un ñaki también tú sabes cómo déjame moverme por aquí oye esto está preñado de gente aquí sabe esto aquí llegó medio mundo mamá estás bien vengo ahora para acá déjame yo saludo familia saludo bienvenidos gracias por el apoyo oye esto está aquí preñado de gente gracias a todos por el apoyo gracias mi reina gracias por venir vengo ahora tengo ahora para acá que me vinieron a traer un pedido especial y me lo vinieron a traer acá así que vengo para acá ahora no 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 por correo no yo prefiero que me lo entreguen personal que es como mejor pero entonces yo tengo aquí vengo puñado como todo eso estamos ahí está frito eso está ese refrigerio hecho esto es la calor está la calor o el calor yo no sé cómo usted quiera llamarlo saludo gracias por venir agradecido mira aquí yo tengo para que ustedes vean yo vine con mi familia y tanto hay comida para grandes o para chicos entonces yo quiero presentarles estos son mis sobrinos nietos mira 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 qué chulería mira eso son las chulerías de tío la que sí díganle hi a la cámara era que ustedes comieron chicken nuggets y papas tan bueno no sé no se diga más los niños no mienten nunca oye de verdad que por acá me encontré mira yo no sé si él quiere pero yo lo voy a saber a me encontré este es el tío mío desde la familia este es mi tío tito gracias por venir papá de verdad que hacía hacía un ratito que no nos veíamos y agradecido de verdad que te agradezco un mundo que hayas venido acá donde mí para por lo menos este platicar un ratito así que vamos a un rato por ahí si yo seguir acá y no nos sentamos ya mismito ese es tío mío tío de verduras a ese tío de verduras pero pero si no yo te dije que esto no es fácil héctor papá mira aquí tenemos uno de los de los muchachos del movimiento de hombres para la cocina ver a él es héctor oye ya vi que eso había algo en ese en ese plato había algo había estaba bien sabroso que comiste que comiste mira comí unas panellitas ahí ok comí al capullo ya que sabían a portuguitos esa es la palabra y mi esposa no ser un hito eso es pero hay platos más fuertes claro lo que pasa que es temprano para comer para nosotros verdad pero hay platos fuertísimos ahí que excelente así es que yo te felicito gracias a ustedes están haciendo gracias aprendiendo un montón con seguiremos seguiremos aprendiendo y como siempre digo en mis presentaciones yo no soy chef soy contado en la finanza pero mi hobby en la cocina en la cocina así que apúntate esa apúntate esa mira la primera primera déjame yo verá pero aquí con el eslogan mira yo no soy chef soy contador mi mundo son las finanzas y mi hobby es la cocina así que no se diga más qué mejor manera de despedir este live que con ese eslogan con ese dicho que esto lo trae en su camisa así que yo vengo ya mismito porque yo voy a hacer mi pedido porque oye ya hace hambre yo estoy aquí de temprano yo estoy viendo todo el mundo comer todo el mundo estás alto y este que está aquí el nene doña lolín hoy él no ha probado nada bueno probé una limonada y un y un dumpling pero este cuerpito no es para una limonada y un dumpling